Somos odios, somos fríos, somos la inmoralidad Somos sueños reprimidos, somos la inconformidad Somos unos cuantos críos que no les dejan jugar Somos presos del vacío pero a punto de estallar Somos los que queremos cambiar todo lo que está intentando Somos los que comemos el pan que los demás han tirado Somos los que aprendimos a odiar para tirar el estado Somos los que queremos la paz que el putado lo has matado Somos rabia, somos miedo, somos agresividad Somos un cagao de perro en el palacio real Somos un puñal de acero que se clava en la sociedad Somos carne en un cuchero que pelea por salvar su vida Somos los que queremos cambiar todo lo que está intentando Somos los que comemos el pan que los demás han tirado Somos los que aprendimos a odiar para tirar el estado Somos los que queremos la paz que el putado lo has matado Somos los que queremos cambiar todo lo que está intentando Somos los que comemos el pan que los demás han tirado Somos los que aprendimos a odiar para tirar el estado Somos los que queremos la paz que el putado lo has matado Somos los que queremos la paz que el putado lo has matado Somos los que queremos la paz que el putado lo has matado En la cabeza de un mora Somos una sondora